La Semana Santa enamora en cada rincón de nuestra provincia. Por muy grande o pequeño que sea el municipio, cada pueblo la vive a su manera. Fe, pasión, gastronomía y patrimonio. Así ha definido el vicepresidente de la Diputación la Semana Santa de Calañas en la presentación de su cartel este año. Estamos hablando de que en el Andévalo de Huelva, pues quizás es una de las zonas de nuestra provincia donde mejor se mantienen nuestras tradiciones y donde más se cuidan. Y por ello yo quiero invitar públicamente hoy de aquí, desde este atril de la Diputación de Huelva, a todas las personas que están viendo, a que conozcan la Semana Santa de Calañas, que conozcan realmente las esencias de la provincia de Huelva, porque como digo, en el Andévalo de Huelva quizás sea la zona de Huelva donde más se conservan nuestras tradiciones. El cartel Obra del Hermano de la Hermandad, José María Ortega, anuncia la Semana Santa del pueblo del Andévalo que sale por sus calles cada Jueves Santo. Una procesión donde el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, ha querido mostrar cuáles son los puntos de interés en todo su itinerario. De la salida de nuestros titulares, puesto que nuestra parroquia Santa María de Gracia tiene unas puertas bastante estrechas y las salidas son complicadas para los dos pasos. Las cuadrillas de Costalero hacen un trabajo y un esfuerzo importante para salir a la calle. Y después tenemos puntos muy destacables como son la calleja del Sastre, hasta el acceso a Capilla de María Auxiliadora donde hacemos la estación de penitencia. El cartel anuncia además toda la vida y actividades cofrades que ha programado la Hermandad durante todo el mes de marzo hasta los días previos de la Semana Grande, como la función principal del Instituto de la Hermandad el próximo 9 de marzo, cuando se celebra además el certamen de marchas profesionales con la participación de la banda de música Cristóbal Llanes de Calañas y la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Palma del Condado. El pasado día 1 de marzo tuvimos el besapié de Nuestro Padre Jesús Cautivo y a partir de mañana, los días 6, 7 y 8 de marzo, tenemos el triduo de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Los actos continúan el 16 de marzo cuando tenga lugar el pregón de la Semana Santa de Calañas a cargo de Manuel Jesús Alonso Martínez. Ya metidos el Jueves Santo, a partir de la 1 de la tarde, se realizará la levanta oficial. Este año la Hermandad presentará dos estrenos, el manto de María Santísima en su amargura y la túnica de Nuestro Padre Jesús Cautivo.